¡Hola Dudes! Hoy vamos a analizar el nuevo fusil del blanco tirador que se llama cazador de trofeos. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Este sniper lo puedes obtener como recompensa del nivel 45 de la temporada o al completar contratos de armas perdidas, siempre y cuando hayas reparado el obelisco que está en la torre. También, si tienes el pase de temporada en los niveles 81, 91 y 93, te dan una posibilidad de encontrarlo al completar actividades de la lista de juegos como gambito, asaltos o el crisol. Es de armazón agresivo, lo que significa que tiene disparos lentos muy dañinos y se equipa en el slot energético y su daño elemental es de vacío. Su alcance es el atributo que más se destaca, aunque cuando vas a utilizar un sniper no es algo que debas tener mucho en cuenta porque en Destiny no hay enfrentamientos excesivamente largos y en cuanto a estabilidad y manejo no tiene buenos números porque son 30 y 31 respectivamente, lo que lo hace muy pesado y difícil de apuntar cuando das disparos seguidos. Las miras que te recomiendo tener en el cazador de trofeos son Freno punta de flecha que te da 10 de manejo y 30 de control de retroceso Estreado en espiral te da 5 en estabilidad, alcance y manejo Cañón acanalado suma 5 en tu estabilidad y 15 en manejo Estreado poligonal aumenta tu estabilidad en 10 O bajo calibre que te da 7 puntos en alcance y estabilidad La mira no va a tener un impacto así que te digas increíblemente grande, pero cualquier atributo que mejore es muy bueno Las ventajas de cargador que te recomiendo buscar son munición perfeccionada que aumenta el alcance Cargador anexo que aumenta el tamaño del cargador O cargador táctico que te permite recargar un poquito más rápido Una vez más no tienen un peso extremo en el comportamiento del sniper Así que el que más te sirva en tu estilo de juego ese es el mejor En el primer slot de perks hay una ventaja exclusiva de este sniper que se llama plomo de oro Que te da munición si es que recoges munición pesada También puede salir con génesis, monitor de pulso y triple impacto Las ventajas finales que pueden ser dobles si ya estás en el nivel 92 del pase de temporada Pueden ser libélula, interrupción de interferencia o mira instantánea Además de una nueva ventaja que está disponible únicamente para este fusil de francotirador Que se llama arma borpal La cual permite hacer daño extra a jefes, vehículos y guardianes con super Lo primero que vamos a ver es cómo actúa en el crisol Es un sniper un poco pesado, entonces si estás buscando uno para pvp Este te puede funcionar porque aún si no das disparos a la cabeza Puedes hacerla baja con relativa facilidad porque al cuerpo hace un daño muy considerable Entonces solo terminas de destrozar a tu enemigo con tu arma primaria o alguna habilidad Para pvp la mira no es muy significativa porque el zoom de esta madre es muy profundo Por tal motivo es un poco más complicado utilizarlo de manera rápida como se utiliza en el crisol Entonces la mira no juega un papel tan importante al igual que la ventaja del cargador Lo único que sí te aconsejo es que no utilices cargador flojo porque pues te quita amo Y en el crisol la mayor cantidad de munición que tengas mejor Las primeras ventajas son casi tan inútiles como... Bueno ya saben como que Porque por ejemplo triple impacto no es imposible de activar Pero no muy seguido vas a dar 3 tiros a la cabeza en un periodo corto Monitor de pulso que recarga tu arma cuando estás gravemente herido Tampoco es muy útil que digamos porque cuando usas un sniper y te están haciendo daño No vas a sacar tu sniper para matarlos así como así Debes apuntar primero y en ese instante ya te terminaron de hacer popis Entonces cuál es el punto ¿no? Genesis pues es Genesis ¿right? La única que puedes medio y digo medio aprovechar es plomo de oro Lo malo es que no todo el tiempo vas a poder recoger munición pesada En el segundo slot Libelula no va a hacer que mates a 8 güeyes del equipo contrario de un solo tiro Pero le llegas a hacer un poquito de daño al pobre pelmazo que está cercano al otro pobre pelmazo al que le disparas Y cuando digo cercano es cercano Interrupción de interferencia pues X ¿no? Lo que sí es indispensable en el crisol es mira instantánea Como se los he dicho siempre el mejor sniper siempre va a tener mira instantánea Pero ¿qué pasa con arma vorpal? Es la única ventaja exclusiva de este sniper Bueno es hora de ir a la arena de pruebas señores Honestamente tenía expectativas muy grandes para esta ventaja porque pues me inventes Daño extra a un super solo porque sí ¿Quién no lo quisiera verdad? Primero vimos el daño base no crítico a un super que no es de vacío Igual de mediocre que bueno ya saben Ahora el mismo escenario solo que con arma vorpal Igual de mediocre ¿no crees? O bueno la verdad yo esperaba un poquito más Pero bueno el daño crítico en ambos casos pues es letal ¿no? Pero ¿qué pasa cuando haces daño que coincida con el mismo elemento del super? Nada maldita sea no aumenta el daño Probablemente sea un bug pero ¿qué pedo con eso Onge? Ahora con buffs como la grieta de poder si se siente un cambio Pues de 75 de daño base sin arma vorpal a un 107 con la grieta si se nada ¿Pero de verdad vale la pena? Con supers como el pozo de resplandor y armas de luz aumenta un poco el daño Pero si te digo la verdad no es muy significativo el daño extra Cuando vi esta ventaja pensé que al menos con armas de luz si ibas a hacer la baja de un disparo al cuerpo Pero nunca estuve más equivocado en mi vida Una vez más quiero agradecer muchísimo a Edgar por permitirme hacer este video Dude ya no te juntes conmigo por favor Bueno ahora es momento de verla en PvE Que es donde se le puede anotar un daño extra Aquí tenemos a Eleuterio Un dealer que controla la droga en la ciudad ensoñada Que también va a servir como conejillo de indias para la arena de pruebas otra vez Primero el daño base del enemigo sin arma vorpal Ahora tenemos arma vorpal Que la verdad tampoco es un daño increíblemente notable Pero si utilizamos buffs como la grieta de poder O el pozo de resplandor el daño que hace si es algo importante De 12.000 a 16.000 creo que es un buen daño ¿Pero crees que el sniper lo vale? Estuve viendo las ventajas que pueden darte un daño extra en un sniper Y el mejor es respiración controlada Este sniper es mirada tatara o la tatarota de cariño Este franco es del mismo armazón que el cazador de tesoros Y del mismo nivel de luz Entonces el daño base y tiempo de disparo es el mismo Lo que es diferente es que uno tiene arma vorpal Y el otro tiene respiración controlada Entonces ahora vamos a probar ambas armas con el pozo de resplandor Y este es el resultado Como puedes ver el daño de respiración controlada es muchísimo mayor Claro que son diferentes ventajas y que se activan de manera diferente Con respiración controlada debes dar necesariamente un disparo crítico para aplicar el daño extra Mientras que con arma vorpal no importa para nada Así que la que mejor se aplica a tu estilo de juego es la indicada Maba yo quiero una armadura que sea para snipers Pero claro papu Mira lo primero es que consigas una armadura de vacío Las ventajas que te recomiendo para PVE son Para tu casco buscador de munición de francotirador Para tus brazos recarga más rápida te puede ser de ayuda Pero si no la tienes no te va a afectar mucho que digamos En la armadura de pecho si te recomiendo que utilices puntería inquebrantable de fusiles de francotirador Porque el flinch en un sniper si te dan la madre muy feo También si le puedes poner reservas te va a ayudar mucho a tener más ammo todo el tiempo Para tus patas carroñero te va a ayudar porque tienes más munición por bloque Y para terminar en tu arma de clase un modificador doble de conexión remota Si te vas a enfocar en utilizar tu sniper Si no X Ahora si lo que quieres es partirle la jeta a los guardianes en el crisol En el casco te recomiendo focalización de francotirador Obviamente si tienes focalización mejorada es muchísimo mejor Porque además de darte de asistencia de apuntado Te permite apuntar un poco más rápido Entonces si no tienes mini instantánea Esto te puede dar una pequeña mano Para los brazos de la misma manera No es completamente indispensable una mejora de recarga Pero obviamente te va a ayudar Lo bueno es que hay una ventaja en el artefacto de la temporada Que es para recarga mejorada de francotiradores Y no gasta mucha energía en tu armadura Entonces es perfecta Para tu armadura de pecho si es imperativo Que pongas al menos un modificador de puntería inquebrantable Porque te lo repito El flinch puede ser la diferencia entre dar un disparo O que te partan el ano Para tus patas es imprescindible que pongas carroñeros Porque la verdad la destreza no te va a servir de mucho Porque un francotirador no se usa como contingencia muy regularmente Lo último que tenemos es la armadura de clase Y de la misma manera doble modificador de conexión remota Te da una energía extra de super muy considerable Entonces ¿Vale la pena el cazador de trofeos? Mira, si ya tienes un sniper para el crisol Ni le muevas No vale la pena que lo farmees Porque siendo honestos no es la mejor arma para el crisol Hay muchos snipers que son mejores Y que no son difíciles de farmear Como querido o la misma mirada tatara Ahora, si vas a buscar un sniper para PVE Tampoco es la mejor opción Porque como ya vimos Hay armas que causan mucho más daño que esta madre Bah, no me importa lo que pienses Yo quiero ese sniper porque se me hinchan los huevos De una manera inconmensurable Bueno, estos son los roles que te serán útiles en PVE y PVP Las miras que te recomiendo son Freno punta de flecha Estreado en espiral Cañón acanalado Cañón estreado Cañón forjado con martillo O bajo calibre Pero el mejor, el que más me gustó Freno de punta de flecha Porque te ayuda a controlar el retroceso Para cargadores Munición perfeccionada Cargador táctico O cargador anexo Ahí ya depende de ti la verdad La única ventaja que si te recomiendo para PPP Es mira instantánea Las demás van a ser totalmente irrelevantes Si lo que quieres es utilizarla en PVE Triple impacto te va a servir muchísimo Y lo puedes emparejar con arma vorpal Para hacerle daño constante a jefes o enemigos grandes Pero ahora, DUD, es el momento de un pequeño secreto que tengo para ti Es la mejor manera para aprovecharlo O bueno, la manera en la que me funciono mejor Vamos a aprovechar ese impacto tan mamón que tiene Para enfocarnos en dar disparos rápido al cuerpo Créeme que entiendo que no es la mejor manera de aprovechar un sniper Pero esta arma va a ser increíblemente buena Si vas a dar quickscopes o no scopes Porque el cañón tan largo que tiene Te va a dar una idea de hacia donde estás apuntando Y te va a facilitar la tarea Después de tu disparo al cuerpo Puedes terminar a tu oponente con un melee Con tu arma primaria O con una granada Pruébalo así y me dices ¿Qué te pareció? Como conclusión te puedo decir que no vale la pena No es el mejor ni en el crisol Ni en PVE Porque no tiene ningún atributo que se pueda destacar Si eres como yo que tiene el gusto de coleccionar armas Y así pues está muy bien Porque está muy lindo el bastardo Pero la verdad es que si ya tienes un sniper que te gusta No tienes que preocuparte por conseguirlo Y bueno dude Espero que este video te haya sido de interés Espero que te haya servido Y que te haya entretenido un rato Fue un honor que me hayas acompañado hasta el final del video Si tienes alguna otra arma que te gustaría que probáramos O que la sometamos a un buen análisis de ESPN Déjala en tus comentarios Ahí nos estaremos viendo Y yo me despido Espero que tengas un excelente día Y espero también verte muy pronto Cuídate mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!